Gestión del riesgo indica que se han presentado accidentes de tránsito y calamidades durante este fin de semana en el departamento de Caquetá. Un adolescente que se movilizaba en una motocicleta desde la institución educativa El Caraño, en zona rural de Florencia, Caquetá, hacia su vivienda, resultó gravemente herido al accidentarse en una curva. Sí, por información del ejército, pues nos dicen que atendieron un accidente vehicular en moto donde un motociclista se accidenta, se estrella contra un furgón que salía hacia el interior del país. El grupo meteoro del batallón atendió la situación y el paciente fue remitido a un centro hospitalario con bastantes dificultades en salud. Sí, era una persona entre los 16 y 18 años. El adolescente que resultó gravemente herido fue trasladado por los soldados a un centro médico donde se encuentra fuera de peligro. En otros hechos se registró el incendio de una vivienda. Igualmente en el municipio de Solano, pues resultó el día domingo una casa incinerada, se desconocen los móviles. La administración municipal atendió la situación. La señora es la propietaria, la señora Alvira, del casco urbano de Solano. Gestión del riesgo de igual manera indica que trabajarán con las autoridades y los municipios afectados por la ola invernal para adelantar los diferentes censos y determinar cuántas familias afectadas hay por la temporada de lluvias. Gracias. 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 Gracias.